En medio de una solemne eucaristía presidida por Monseñor Ovidio Giraldo, se realizó la ordenación de tres diáconos permanentes en Barranca Bermeja, Leonardo Bruno, Rogelio Franco y Carlos Caballero. El diácono permanente es parte de la jerarquía de la Iglesia en un grado menor. Es ordenado por el Obispo mediante la imposición de sus manos, no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio, de ser testigo consagrado al servicio. Recibir la bondad y el cariño de Dios hacia la vida nuestra, hacia mi matrimonio, hacia mi familia, porque es algo que no es merecido, simplemente es un don que Dios nos da y nos permite tenerlo. Lo noto emocionado. Estoy aquí con la piel de gallina. Estoy alegre, estoy no de orgullo, sino de sentimiento de felicidad, de ver que se logró y que mi Dios nos permitió recibir esta gran bendición. Bueno, es una alegría inmensa, indescriptible, que Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros. Una alegría para mí, para mi familia, para la diócesis de Barranca Bermeja, en este momento que sí tiene una situación difícil, las vocaciones sacerdotales que hombres casados nos ofrezcamos para servir en estas comunidades que necesitan urgentemente la atención pastoral. Con el acompañamiento de los diferentes sacerdotes de la diócesis de Barranca Bermeja, se realizó esta eucaristía de gran significado para la iglesia católica en la ciudad. Es un acontecimiento formidable, maravilloso para Barranca como iglesia. Primera vez en la historia de la iglesia tener diáconos permanentes. Este ministerio nace desde la palabra de Dios cuando Jesús, cuando los apóstoles buscaron diáconos que les apoyaran. Solo que en Barranca hasta ahora se dio la oportunidad, hombres casados, comprometidos, de oración, buscando la santidad al servicio de la iglesia y de la comunidad. Es una felicidad tenerlos en esta ocasión para Barranca y yo estoy muy feliz porque soy promotor de la vocación de Leonardo Bruno y de hecho hoy soy el padrino de ordenación. Familiares y amigos acompañaron a estos tres hombres que aceptaron este llamado de Dios a su vocación. Los diáconos son ministros de la palabra, proclaman el evangelio y predican y enseñan la fe católica. Ahora, convertidos en servidores de la iglesia, siguen el ejemplo de vida de Jesús que vino no para ser servido sino para servir. Un gran momento para la iglesia católica en Barranca Bermeja.